Una nueva historia Y ahora Al compás de las melodías del folclor Si señores Con ustedes La vive en el folclor Cerita Cristal de amor Y los triunfadores del escenario Debo ser una idiota De llorar por tu querer Debo ser una tonta De sufrir por tu querer Sabiendo que no le hablas Yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota De llorar por tu querer Si el amor es así No sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen Olvida ese amor Hasta mi madrecita Como yo de verme así Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Debo ser una idiota De llorar por tu querer Si el amor es así No sé No sé qué voy a hacer Salita Ya no llores Ya no llores por ese amor A veces las personas Somos tan idiotas Somos tan idiotas Somos tan idiotas Y nos enamoramos Del amor Del amor imposible Y con cariño Para la familia Caliza y Alquizaler En Potosí Como bailamos Debo ser una idiota Debo ser una idiota De llorar por tu querer Debo ser una tonta De sufrir por tu querer Sabiendo que no le hablas Yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota De llorar por tu querer Si el amor es así No sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen Olvida ese amor Hasta mi madrecita Cómo llora el verme así Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Debo ser una idiota De llorar por tu querer Si el amor es así No sé qué voy a hacer No te hagas el tonto Cholo sinvergüenza No te hagas el tonto Cholo sinvergüenza Mírate al espejo Ya estás acabado Mírate al espejo Ya estás bien chancado No te hagas el tonto Cholo sinvergüenza No te hagas el tonto Cholo sinvergüenza Mírate al espejo Ya estás acabado Mírate al espejo Y andas bien chancado Y con Irutana record Estaría Báilalo, báilalo Y nos vamos a recorrer Argentina Chile Bolivia Brasil Y el Perú entero Y nos vamos a zapatear A zapatear ser hijo Así, así Zapateadito 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 Eh, eh, así Sarita Cristal